Bienvenidos a esta nueva entrega del curso básico de electrónica básica Hoy miraremos lo que son los circuitos resistivos Pero antes de mirar eso, miraremos como leer una resistencia Las resistencias vienen de una forma física Así, esto es una resistencia La última capa se conoce como tolerancia Las dos primeras capas indican un número Y la tercera capa indica la cantidad de ceros que se deben aumentar Esta es la descripción de un dispositivo De cuatro capas Si, esto es estándar para cualquier resistencia Que usted quiera leer o quiera aprender a manejar Por ejemplo, vamos a crear el código de colores como tal Este código de colores usted lo puede encontrar en internet Los colores son Negro Café Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Azul Violeta Violeta Gris Blanco Dorado Y plata Aquí podemos observar Aquí podemos observar el código de colores Desde el negro hasta el plata ¿Cómo sale una resistencia? Aquí tenemos Rojo Rojo Café Violeta Dorado La resistencia El dorado se la lee al final La resistencia no tiene polaridad No importa como usted la coloque o como usted la mida Ella no tiene polaridad Entonces la forma de leerla es de la siguiente manera Entonces Las dos primeros colores nos indican un número En este caso rojo equivale a 2 Café equivale a 1 Violeta equivale a 7 Entonces este violeta cambiémoslo Lo vamos a colocar por ejemplo rojo Para hacerlo un poquito más pequeño Rojo equivale a 2 Pero el 2 equivale a la cantidad de ceros que se deben aumentar Entonces aumento 1 y 2 ceros Más o menos Tiene un rango de tolerancia del 10% Perdón aquí es del 5% Acá es del 10% Del 5% Entonces significa que tenemos una resistencia de 2100 ohmios Con una tolerancia más o menos del 5% ¿Qué quiere decir la tolerancia? Teóricamente yo la leo y dice que es de 2100 Pero cuando yo la voy a medir La resistencia no necesariamente es de 2100 Puede variar 2110 2090 O algún valor aproximado Siempre y cuando no supere ese 5% O sea le debo sacar el 5% a 2100 Y se lo sumo Y al 5% y se lo resto Ese será mi rango O mi tope en resistencias Más o menos El 5% de 2100 Con esos valores Yo ya puedo determinar Si mi resistencia está en un rango Pues obvio O está bien Por ejemplo Que yo tenga una resistencia de 2100 Y que me marque 4000 ohmios Esa resistencia está mal O tengo una resistencia de 330 ohmios Y me marque 1000 Eso está mal O tengo una resistencia de 2100 Y me esté marcando 500 ohmios Eso está mal Está fuera del rango de tolerancia Esta es la forma básica de leer resistencias Para comprobar una resistencia Y pasarla a sus valores Por ejemplo Kilo ohmios Mega ohmios Entonces necesitamos otras escalas Que se llaman prefijos Miremos los prefijos Los prefijos Son diminutivos Que nos permiten No hablar Por ejemplo Dicen Tengo una resistencia de un millón de ohmios No Tengo una resistencia de un mega ohmio Los prefijos Vienen de la siguiente manera La escala 0 Voy hacia arriba Siempre voy de 3 en 3 K Todo esto en mayúsculas Kilo Indica 1000 O 10 a la 3 M Mayúscula Indica Mega 1,2,3,4,5,6 Es 10 a la 6 G De giga Que es Mil millones 10 a la 9 Y T De tera Que es 10 a la 12 Estos son los prefijos Estos son los prefijos normales Utilizados tanto en resistencia Voltaje Y corriente Pero también existen unos prefijos Hacia abajo Que son más pequeños O sea Por debajo de cero Si se dan cuenta Vamos de 3 en 3 3,6,9,12 Hacia abajo Tengo una m minúscula Que indicaría Cero coma O sea Mili O cero punto cero cero uno O diez a la menos tres Luego sigue la U Esto no es Una U normal No es el símbolo Miu No sé si se alcanza a ver Es Así Miu Se llama Micro Cero punto Uno Es 10 a la menos 6 Tenemos la N 10 a la menos 9 Que significa Nano La P Indica pico 10 a la menos 12 Obviamente son Cero coma Y dos ceros hacia allá Cero coma Y nueve ceros hacia allá Esta valorada de prefijos Es muy importante Aprendérsela Ya que con esto Nosotros no estamos diciendo Por ejemplo Usted tiene diez pico Ah no Es que usted tiene Cero coma Cero 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 Uno No No necesitamos así Solamente decimos Tiene diez pico Ya se asume automáticamente Que es diez a la menos 12 ¿Por qué damos estos valores? O sea diez a la doce Diez a la tres Diez a la seis Porque cuando hacemos procesos En la calculadora La calculadora por lo común Nos coloca el exponente Entonces el alumno Siempre se confunde Y no sabe Por ejemplo Le da diez a la menos cinco No está aquí Diez a la menos cinco Pero las calculadoras científicas Tienen una tecla Llamada ingeniería Y esa tecla Le convierte A estos valores Y le permite a usted Entender si están Mili, micro, nano o pico O con shift ingeniería Me permite Devolver estos A cero coma cero 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 Al valor básico Así nosotros podemos Trabajar perfectamente Con las conversiones En las diferentes escalas Que nosotros realicemos Hagamos otro ejemplo De resistencias Y luego Hacemos un video práctico Bien enfocado Donde podamos hacer La lectura Y la medición De resistencias Vamos a mirar Otro ejemplo Digamos que yo tengo Una resistencia Rojo Rojo Naranja Dorado Para leerla Le coloco Las dos primeras Indican un número Entonces sería Rojo Dos Rojo Dos Naranja Tres Uno Dos Tres Más o menos El cinco por ciento De tolerancia O sea que tengo Una resistencia De veintidós mil Omnios Si nos vamos a la tabla De prefijos Estoy aquí Si yo quiero expresarla En veintidós mil Omnios La puedo dejar No hay ningún problema Pero yo puedo Subir más hacia arriba Y expresarla En la escala de kilo Como vamos Nos vamos dando cuenta Va de mil en mil Entonces Si yo subo hacia arriba Puedo pasarla a kilo O sea Veintidós mil Hacia arriba Puedo dividir Entre mil De mil en mil Y voy pasando En las escalas O sea que Veintidós mil Dividido entre mil Tengo Veintidós Kilo Omnios Esta es una forma Más correcta De poderse expresar Este tipo de resistencias Entonces tengo Una resistencia Veintidós Ya cuando nos acostumbramos Decimos Veintidós mil Kilo Omnios No Sino Veintidós K O veintidós K Omnios Si yo quiero pasarla Más hacia arriba La vuelvo a dividir Entre mil Sin usar la calculadora Nosotros solamente Corramos tres ceros Tres espacios A partir del final Uno Dos Tres Con Y tenemos Cero cero Veintidós Kilo Ahora paso a Mega Omnios Siempre es recomendable Utilizar este tipo De unidades Y esta simbología Hagamos el último ejemplo Y luego vamos a hacerlo práctico Tengo una resistencia Tengo una resistencia Verde Café 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 Dorado O sea que tengo Verde Cinco Café Uno Café Uno No coloco Uno No Sino Un Cero Más o menos El 5% De tolerancia O sea que tengo Una resistencia De Quinientos Diez Ohm Si yo quiero La puedo dejar ahí Cinientos Ohm Es un valor Bastante pequeño Yo puedo ir a la tienda Electrónica Decirle Vendame una resistencia De 510 Ohm Y la persona Me lo va a vender En cambio Si yo le digo Vendame una resistencia De 1.2 Millones De ohm No me entiende Es más fácil Decirle Vendame una resistencia De 1.2 Mega Ohm 510 Ohm La puedo dejar ahí O sencillamente Lo divido entre 3 Corro 3 ceros Uno Dos Tres Cero Punto Cincuenta Y un Kilo Ohm O sea lo divido entre 3 No Sino que lo divido entre mil Me disculpan O sea Corro la coma Tres ceros O lo divido entre mil Ahí tendría Cero cincuenta y un Kilo Ohm Anexo a este video Estará la parte práctica Que ahora realizaremos Y le daremos Las mediciones respectivas Con un multímetro En esta oportunidad Seguiremos con el tutorial De Código de colores Y resistencias prácticas Cómo leerlas Y cómo verlas De forma correcta En electrónica Las resistencias Son de vital importancia En el funcionamiento De los componentes electrónicos ¿Qué hace una resistencia? Una resistencia Se encarga de oponerse Al flujo de la corriente En muchos componentes Electrónicos Tarjetas Como estas Las encontramos Pero no sabemos Qué hacen Uno se pregunta Bueno ¿Por qué colocaría Esa resistencia? ¿Por qué ese valor? A medida que vamos aprendiendo En el curso básico Vamos a ir determinando Algunas conclusiones Del por qué De las resistencias En este ejemplo Vamos a mirar Cómo leer resistencias De forma práctica Entonces lo primero Que vamos a mirar Es lo siguiente Aquí podemos observar Una resistencia Rojo Violeta Café Entonces Y al final Dorado Entonces tenemos Rojo Violeta Café Dorado Si la leemos El rojo Según la tablita De colores Que nosotros Habíamos sacado En el primer tutorial El código de colores Es el siguiente Negro Equivale a cero Café Equivale a uno Rojo Equivale a dos Naranja O tomate Equivale a tres Amarillo Equivale a cuatro Verde Equivale a cinco Azul Equivale a seis Violeta Equivale a siete Gris Ocho Blanco Nueve Dorado Cinco por ciento Y plata Diez por ciento Que son la tolerancia Este es el famoso Código de colores Que lo miramos En la primera parte Como lo mencioné Tengo una resistencia Rojo Violeta Café En la cámara Tal vez no se alcanza A notar muy bien Entonces lo que Tenemos que leer Es rojo Dos Recordemos que Las dos primeras franjas Indican un número La tercera La cantidad de cero Y la cuarta La tolerancia Siempre se le lee al revés El dorado Siempre va al final Verde Equivale A cinco Y café Equivale a uno Pero no le colocamos el uno Sino un cero Tenemos Doscientos cincuenta Ohm Más o menos Con el cinco por ciento De tolerancia Vamos a comprobar Si ese valor Es verdadero Nuestros multímetros Tienen una escala Que es la escala De medir Ohmios Prendemos nuestro multímetro En la parte inferior Aquí dice Dos mega ohm Veinte mega ohm Dos mil mega ohm Veinte k Dos k Y doscientos ohmios Como tengo una resistencia Doscientos veinte En doscientos ohmios No la puedo medir Por tanto la puedo medir En la escala De dos kilo ohm Cojo La resistencia Sin importar Su polaridad O su forma Coloco una punta Aquí La otra Esta la puedo tomar Y la otra Solamente vamos a Arrimar la punta De un multímetro Doscientos sesenta y cuatro ohmios Y teóricamente Es una resistencia De doscientos cincuenta Perdón Aquí es violeta Este es siete Es doscientos setenta No doscientos cincuenta Como lo había dicho Sino que parece café Pero no Es violeta Entonces sería Doscientos setenta Miremos con otro multímetro Que medición nos da Aquí tengo otro multímetro Lo prendemos Lo colocamos En la escala De dos kilo ohmios Mide doscientos Sesenta y cuatro ohmios Entonces les recuerdo El multímetro debe estar En una escala Que podamos leer La resistencia La punta negra en com Punta roja en ohmios De igual manera Está el otro multímetro Punta negra en com Punta roja Donde dice ohmios Ambos multímetros Marcaron valores Similares O iguales Por decirlo así Si usted se pasa Por ejemplo De la resistencia En medirla En otra escala No hay ningún problema El multímetro Sencillamente no marca Por ejemplo Coloco la punta aquí Esta punta La tengo arrimada Prendemos nuestro multímetro Mire No marca Lo coloco En la otra escala Doscientos sesenta y cuatro Lo coloco Más arriba Cero sesenta y dos Cero seis Cero Perdón Cero veintiséis Cero dos Una escala muy alta Que no mide Peor Porque es una escala Muy muy alta Como se pueden dar cuenta Son formas de medir Con nuestros multímetros Digitales Miremos otra resistencia Aquí tengo una resistencia Café Negro Rojo Que equivale A mil ohmios O un K Entonces sería Café Negro Rojo Dorado Café Equivale a uno Negro Equivale a cero Rojo Equivale a dos O sea que tengo Mil ohmios Más o menos El cinco por ciento Ese es el valor Mil ohmios Si lo divido entre mil Tengo Un kilo ohmio Entonces vamos A nuestro multímetro Lo colocamos en la escala De 2K Arribamos las puntas Y mide 979 ohmios Ese es el Homeaje De nuestra resistencia Realmente no es De un kilo ohmio Porque ella tiene Una tolerancia Del cinco por ciento Más o menos Miremos otra resistencia Por ejemplo Esta resistencia A ver que hay una De colores diferentes Esta Esta es verde Azul Rojo Entonces tenemos Verde Azul Rojo Dorado Verde Cinco Azul Seis Rojo Dos O sea Tenemos una resistencia De cinco mil Seiscientos ohmios Si la dividimos Entre mil Cinco punto seis Kilo ohmios Aproximadamente Vamos a nuestro Multímetro En 2K No puedo medir Cinco Entonces la Pasamos a 20K Tomamos una punta Y arrimamos la otra Cinco punto Cincuenta y un kilo ohmios Siendo el práctico O sea Teórico Perdón Cinco punto seis Está dentro de su rango Significa que esta resistencia Está funcionando muy bien Estas resistencias Por lo común Son de cuarto de vatio O de medio vatio El bateaje Nos determina El tamaño De la resistencia Pueden ser pequeñas Pueden ser un poco Más grandes Entonces estas Por ejemplo Se las usa Para limitar El paso de corriente De un led Aquí tengo un led Supongamos que el Consuma 1.5 voltios Entonces Yo coloco una resistencia Que limite La corriente Y el voltaje Y en los extremos Tengo cinco voltios El consume su voltaje Y el resto del voltaje Va para la resistencia Entonces La resistencia Lo que hace Es consumir Voltaje Y corriente Protegiendo Cualquier componente Electrónico Esa es una de sus Grandes aplicaciones En electrónica Espero que este Pequeño tutorial Haya sido de su agrado Nos vemos en un Próximo video Peotutoriales Editronics